No, no la cola real, está en bronce, en bronce. Yo dije, disecado, ahí lo tienen, qué creepy. Pero sí lo vieron ustedes. A Keiko les tocó que las mojara. Sí, estabas ahí en el show y pasaba y... ¡Ah! Oigan, voy ya. Mejor así, Gonzalo, porque ya vamos a iniciar con los shots. No me gustan estos shots. No, ¿por qué? ¿Por qué son canciones de Juan Gabriel? Pero son shots sorpresas. Oye, están ahí abajo. Y me van a hacer bailar Juan Gabriel. En esta ocasión, obviamente es honor a nuestro querido Juanga. Son canciones versionadas de Juanga. O sea, no es Juanga. O sea, ¿cómo es? Son grupos. Son grupos. Me dicen ustedes quién canta esta canción y cómo se llama. No me las voy a saber. Cuando yo les diga ahora. ¡Ahora! ¿OK? Corran la primera. Negro. Algo negro. Vas para adentro. Shot. ¿Qué es eso? ¿Jarabe de tos? Shot, 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 shot. ¿Meta? ¿Shot, shot, shot? Sí. ¿Y si pierdes? Ese ya queda afuera. Y ahora, no, ya, ya, nada más de uno, pérate, no, ya, muy bien. Me dice Diosito que solamente cuando levanten la mano, cuando se termine la canción. Cuando se termine la canción, no cuando digas ahora. Cuando termine la canción, ¿verdad, Diosito? OK. OK, corre la canción, por favor. ¿Quién, quién? Marlene, Marlene. Cumbia Kings, No Tengo Dinero. ¡Ay, muy bien! Leíste de aquí, ¿verdad? No, me la sé. No, la cantamos ahí en Barrecito. No, dinero, ni nada que dar. Ese tiene un punto... ¿Qué? Espechoso. Ramposo. Ese, ese escoge. ¿Qué es? Tú muy bien. Vas para adentro, vas para adentro. Agüita de chía. ¿Cómo no? Ay, yo quiero de estar. Ay, yo quiero de estar. El destino es de aquí. Yo quiero de estar en la mesa. Vestido todo así. OK, siguiente canción, pongan atención y hasta que se acabe. ¿Maná? ¿Por qué me ves a mí, güey? Se me olvidó que me ha... ¿Eh? ¿Se me olvidó otra vez? Sí, a mí, muy bien. ¿Y yo? Muy bien. OK. Misterio. Escoge bien. ¿No sabes qué escoge? Sí, sí, sé. Fíjate. Sí, sé, sí, sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Así. Así. Pásame el vasito vacío. Ya, ya. Venga, dale ya, con alegría. Muy bien, muy bien. Pongan la siguiente canción en este momento. De mi enamorante, Daniela Romo. Sí. Espérate, espérate. Ay, ya quiero tomármelo. Ay, la misterio. Bueno, entonces nos toca una nosa. No, ¿qué, qué, qué? Sí, dos, salud. No, Mariana, esta te tocó, ándale, ándale. No, esta te atrapa. A Diosito no le gusta la trampa. A Diosito no le gusta esas cosas. Esta te tocó. ¿Este me tocó? Sí. Salud. Salud. ¿Por qué es viernes, no? Pásenmelo vacío. La estás tirando, Ani. Otra rola, por favor. Este juego ya no me está gustando porque ya me di cuenta que a mí no me toca descubrir. Ay, tómate. Pues juega. Ahorita juego yo. ¿Quiere que le toque? No, no quiero que me toque. La siguiente canción mejor. Y la canción es... Más que diez, mucho más. Este... Algo así, ¿no? Ay, se me fue. ¡Hasta que te conocí! ¡Hasta que te conocí! ¡Hasta que te conocí! Lo estoy diciendo tres veces. Cuatro veces. Cuatro veces. No puede escuchar tus gritos. ¡Eloja! Música de misterio. Música de misterio. Escoge. ¿Y se la puedo dar a quien yo quiera? No, es para ti. Ay, qué aburrido. Estaría mejor poder dárselo. A partir de siete. Órale, sí. Vámonos, güey. Ni modo. Ni modo, es castigo. Así. Fíjate que está bueno eso. Sí, sí. Eso es un castigo. Es algo increíble. Sí. Vamos con la siguiente. Tengo a mi querida Juanes. Sí. ¿Era Juanes? Sí, Ani. Música de misterio. Escoge bien, Ani. Que la vibra te llene. Juan. Que te llene la vibra. Gracias por eso. Ese. Ani, no. Ya, es que por eso... Pero recuerda, eso antes de abrirlo, tú se lo pasas a quien quieres que le toque. Antes de abrirlo. Sí. Se lo paso a Lalo. A mí este, este. A ver, a mí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chía, chía! Me gustó eso, ¿eh? Está más divertido. A ver, y esto ya no tiene más. La verdad. Está divertidísimo esta versión. La última. Ani, me dijeron de arriba. María León. ¡No, Ani, va! No, es Yuridia. Ajá. Y la canción es... Perdona, sí. Espérate. ¿Cómo es el que te lo pongo? Así. Así pues. Punto en punto, las dos. Sí, va. Porque sí, hay dos. Bueno, gracias. Tú escoge uno, y tú escoge otro, misterio, y se lo dan a quien quieran. Este, y se lo doy a Mariana. Ok. No, como que no se siente que hay nada aquí. Si es agua, te mato. Digo, no. ¿Eh? ¿Es café? ¡Ah! Sí, por un regalo. Tengo un radar, ¿eh? ¿Viste eso? Yo este se lo doy a Ani. A ver, no tomamos. Ani. Se vaya bien feliz. ¡Eh! ¡Everybody! ¡Vámonos, Ani! ¡Vamos, y venimos! No nos tardamos nada, no se muevan, me tomo mi shot. ¡Woo! ¡Vamos, Ani!